El punto vive digital ha cambiado mi estilo de vida, porque en él puedo conocer los datos abiertos de mi municipio. En este momento estoy haciendo uso del punto vive digital para buscar los datos abiertos, para verificar la ubicación con respecto a un afiliado y queremos verificar la verdadera ubicación de la finca de este señor. Entonces voy a hacer uso de los datos abiertos que tiene el gobierno municipal, donde encontramos la vereda. De esta forma podemos darle una respuesta al señor que nos pide la inclusión a la vereda. Como podemos ver, el límite de la vereda del centro llegaría hasta esta finca La Milagrosa. Y nos podemos evidenciar que la finca que el señor nos hace la petición está en la finca de Caño Grande. La vereda de Caño Grande, por lo cual podemos darle solución o darle una respuesta al señor y no pertenece a nuestra vereda. Gracias a este servicio que tiene el gobierno municipal de datos abiertos, nos ayuda para identificar las personas que viven en nuestra vereda.